Muy buenas, soy Tony Lloret y formo parte del equipo de atletas de Eugenics. Yo me dedico a ayudar a personas que quieren mejorar su físico y a divulgar sobreentrenamiento en redes sociales. En este vídeo vamos a ver las ventajas y desventajas que pueden tener los distintos tipos de ejercicios. Ejercicios con pesos libres, ejercicios con máquinas y ejercicios con el propio peso corporal. Hemos visto que con cualquiera de los tres tipos de ejercicios se pueden conseguir ganancias de masa muscular, pero tienen sus particularidades. Vamos a ver ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Ejercicios con pesos libres, vamos a ver algunas ventajas que podrían darnos los ejercicios con pesos libres. La facilidad del progreso a largo plazo. Evidentemente tienen muchísimo margen de mejora en cuanto a cargas porque no están limitados, por ejemplo, con nuestro propio peso corporal. Aquí podemos ir leyendo discos y cada vez durante el tiempo ir progresando. Esto es una gran ventaja. No estamos limitados, nos va a limitar más la fuerza al final, pero siempre podemos progresar en cuanto a cargas cuando los ejercicios son con pesos libres. Luego tendríamos que, debido a la libertad de movimiento, se puede adaptar el recorrido a tu anatomía. Esto está muy bien también porque no todas las máquinas están optimizadas. Sin embargo, los pesos libres sí que se van a adaptar a tu anatomía. Dependiendo de tu estructura, te vendrá mejor un recorrido u otro, pero que podrás tú adaptarte al ejercicio. Y si el ejercicio no se adapta a ti, lo puedes cambiar, que debería ser lo suyo. Pero en principio, la libertad de movimiento que permite, pues puede hacer que tú te adaptes al ejercicio perfectamente, que puedas adaptar tu técnica a ese ejercicio. Luego tendríamos también que las mayores demandas de estabilización pueden proporcionar cierto grado de estímulo efectivo a varios músculos estabilizadores. O sea que, como van a entrar varios músculos estabilizadores, podrían de alguna manera tener un buen estímulo estos músculos. Esto es cierto, si tenemos una muy buena técnica, llevará a un punto en que fallarán prácticamente a la vez todos los músculos. Esto es un punto positivo cuando realmente uno es bueno en estos ejercicios con pesos libres. Cuando la técnica está muy depurada y la persona o la atleta lleva ya mucho tiempo realizando ese ejercicio. Vamos a ver algunas desventajas que podrían tener también los ejercicios con pesos libres. Una de las principales desventajas es la curva de aprendizaje. Es mucho más complicado aprender el patrón de movimiento de un ejercicio con peso libre que con un ejercicio guiado, por ejemplo. Entonces aquí tenemos que la curva de aprendizaje es más complicada de más tiempo. Por lo tanto, sacarle realmente el mayor partido del ejercicio nos llevará algo de tiempo. Pero bueno, no hay problema. Simplemente es practicar como todo y con mucha práctica conseguiremos sacarle un buen partido. Eso sí, cualquier máquina desde el primer momento va a ser mucho más sencillo. Hacer bien una sentadilla va a ser muy costoso, va a necesitar de mucho tiempo, muchos años, hacerla correcta. Mientras que en una sentadilla hack o una prensa solo tienes que ponerte y empujar. Por lo tanto, te centras más directamente en estimular el músculo y no hay que estar tan pendiente de la técnica. Son ventajas y desventajas de ambos tipos de ejercicios. Otra posible desventaja sería que los requisitos de estabilización y movilidad pueden dificultar la ejecución en algunas personas. Algunos ejercicios con peso libre son bastante complejos de ejecutar y dependiendo cómo sea tu estructura, a lo mejor no son ideales para ti. Entonces hay personas que pueden tener el problema, por ejemplo, a la hora de realizar una buena sentadilla o un press de banca o un peso muerto. Son ejercicios que, dependiendo de la anatomía de la persona, podría no ser más indicado para algún tipo de persona o para algunas personas. Luego tenemos que, para llevar las series muy cerca del fallo, es necesario contar con un dispositivo de seguridad o un ayudante que vigile la ejecución. Cuando empleamos pesos libres, pues lógicamente, si queremos ir muy cerca del fallo, tenemos que disponer de algún dispositivo que bloquee la barra en el caso de que fallemos o de alguien que nos pueda ayudar en el caso de que realmente fallemos, para que no se nos caiga el peso encima y, en fin, no tener problemas. Sería uno de los posibles desventajas. El no poder ir muy, muy cerca del fallo, pues ya directamente nos va a impedir, o por lo menos limitar, el emplear técnicas de alta intensidad, como, por ejemplo, drop sets, respawns, va a ser más complicado o más arriesgado hacerlo en ejercicios con pesos libres. O sea, podría ser una de las desventajas. Ejercicios con máquinas. Vamos a ver algunas ventajas y desventajas de los ejercicios con máquinas. Las ventajas de los ejercicios con máquinas, pues sería también la facilidad a la hora de progresar en cargas. Aquí es exactamente igual que con los pesos libres. Solamente tenemos que añadir discos o placas y vamos a estar progresando en cargas. Por lo menos hasta que se acaben las placas, a no ser que sea una Hammer, que esta sí que la podemos llenar. Otra ventaja que tendría sería que se requiere de poca habilidad. Al ser un movimiento guiado, la curva de aprendizaje es mínima. Realmente, desde el principio vamos a ser capaces de realizar bien un ejercicio en máquina. Simplemente suele ser cuestión de empujar o de tirar. No hay que aprender mucho más. Luego sí que se puede hilar fino y mejorar mucho la técnica para conseguir un buen estímulo, pero en principio es mucho más sencillo que lo que serían ejercicios con pesos libres. Otra ventaja es que, debido a la seguridad que ofrecen las máquinas, podemos llevar la serie muy cerca del fallo o incluso al fallo, sin necesidad de tener a una tercera persona que nos vigile para que no haya ningún accidente. Y aparte de poder llevar la serie al fallo, podemos también aplicar técnicas de intensidad, ya sea respausos, micropausas, bajadas de peso. Serían algunas de las ventajas que tendríamos con los ejercicios en máquina. ¿Algunas de las ventajas? Pues que no hay libertad de movimiento, ya que es guiado. Por lo que si el recorrido no se linea con tu estructura, pues el cuerpo puede resultar incómodo, dependiendo de personas, o poco efectivo. Hay máquinas que están muy bien diseñadas, pero máquinas que están muy mal diseñadas y que realmente no ofrecen un buen estímulo, y el movimiento no es lo más natural, digamos, que debería ser. Si la máquina está bien diseñada, es otra cosa. Este problema no lo tenemos. Pero hay algunas máquinas bastantes que no están bien diseñadas y sí podemos encontrarnos con esto, que el movimiento resulte incómodo o el estímulo no sea el adecuado. Otro posible inconveniente sería la estabilidad S elevada, por lo que no requiere un exceso de músculos estabilizadores, porque estos van a recibir poco estímulo. O sea, al estar tan bien estabilizadas las máquinas, no vamos a requerir de que músculos sinergistas ayuden en el empuje. Esto podría ser un inconveniente. Desde el punto de vista, no es una desventaja, por lo que el estímulo va realmente a donde queremos ir, y no estamos activando otros músculos. La activación de otros músculos, al final, lo que acarrea es un cierto grado de fatiga. Como digo, hay que ser muy bueno para que puedas activar más músculos y que éstos se acerquen al fallo muscular, que reciban una buena tensión mecánica. Incluso podríamos tener la desventaja en un peso libre de que fallemos por culpa de músculos estabilizadores y no por culpa de estimular correctamente y al máximo el músculo que realmente queríamos enfatizar, queríamos desarrollar, queríamos estimular. Estas son algunas ventajas y desventajas de lo que serían ejercicios con máquinas y ejercicios con pesos libres. Se ha visto que con ambos tipos de ejercicios se puede conseguir ganancias de masa muscular y de fuerza exactamente igual. Obviamente, si tú te especializas en una máquina, vas a ser fuerte en esa máquina. No tienes por qué ser fuerte luego en otro ejercicio. Igual que si eres muy bueno en un ejercicio con peso libre, luego pasas a una máquina y no tienes por qué ser fuerte en esa máquina. Necesitarás de un periodo de adaptación a nivel neural y luego ya, gracias a tus adaptaciones de hipertrofia, ya conseguirás mover las cargas. Cuanto más músculo tengas, más fuerte vas a ser después de tener las adaptaciones neurales necesarias para ese patrón de movimiento, ya sea en máquina o con pesos libres. Vamos a ver ahora ejercicios con el peso corporal. Ventajas y desventajas que pueden tener los ejercicios con el peso corporal. También se ha visto que ejercicios con el peso corporal son exactamente válidos para conseguir ganancias de hipertrofia siempre que las series se acerquen mucho al fallo o lleguen al fallo. Las ventajas, pues lógicamente, que se pueden realizar en cualquier lugar. Como necesitamos de dispositivos, solamente el peso corporal, o sea, podemos realizarlos en cualquier lugar. Una ventaja sería que el recorrido no está guiado ni restringido, por lo que permite a Atleta realizar movimientos de la mejor manera adaptándose a su fisiología o a su estructura. Por lo tanto, eso sería una ventaja. Otra ventaja sería que casi todos los ejercicios con el peso corporal causan un gran estímulo en la musculatura abdominal, lo cual puede ser una ventaja. Esto puede ser una ventaja o una desventaja si no te interesa activar demasiado la musculatura abdominal. Y otra de las ventajas sería que no se necesita ayuda. No necesitamos ayuda, puesto que no vamos a emplear cargas elevadas. Es nuestro propio peso corporal. Algunas de las desventajas que podríamos ver sería la dificultad para progresar en cargas a largo plazo. Es mucho más complicado progresar en cargas con el propio peso corporal. Hay que ingeniárselas de muchas maneras. Es realmente complicado, sobre todo cuando se tiene un nivel avanzado en cuanto a hipertrofia y fuerza. Ya con el peso corporal va a ser realmente complicado. Siempre hay maneras, pero no es lo más efectivo. Es una desventaja bastante potente. No es como las máquinas o el peso libre, que simplemente es añadir carga y siempre vamos a poder estar progresando. Aquí, otra de las ventajas sería que a algunas personas puede no gustarles el elevado reclutamiento a nivel de la musculatura abdominal. Esa gran activación que se hace del core para poder estabilizar, pues hay muchas personas que no es lo que queremos. Lo que muchas veces lo que quieres es entrenar el músculo objetivo y no entrenar el core o la musculatura abdominal. Entonces, con los ejercicios con el peso corporal, vamos a ver que siempre se activa de sobremanera la musculatura abdominal. Por lo tanto, podría ser una desventaja. A la hora de ganar masa muscular, se puede ganar masa muscular con absolutamente los tres ejercicios. Hemos visto algunas ventajas y desventaja de los ejercicios. Básicamente, para hipertrofia y fuerza, elegiríamos sobre todo ejercicios con pesos libres y ejercicios con máquinas. A partir de ahí, unos y otros tienen algunas ventajas y algunas desventajas. Si la máquina está muy bien diseñada, pues va a ser útil a la hora de llevar las series al fallo o incluso más allá con técnicas avanzadas. Y también el peso libre puedes utilizarlo siempre, se va a adaptar a ti. Puedes utilizarlo en cualquier gimnasio que vayas, mientras que las máquinas estás limitado, dependiendo del gimnasio, dependiendo de sitios. Tienen muchas ventajas y muchas ventajas. Pero realmente, lo que es hipertrofia, ganancias de masa muscular, hay que tener claro que se puede conseguir tanto con máquinas, tanto con el peso, pesos libres, y tanto con el peso corporal. Lógicamente, con el peso corporal, pues tienen muchísimas, muchísimas limitaciones. Pero en cuanto a máquinas y pesos libres, están muy a la par. Incluso podría tener cierta ventaja las máquinas, porque al no entrar músculos estabilizadores, vamos a reducir la fatiga. Y luego, la cercanía al fallo también puede ser más óptima. Esto no siempre será necesario, pero en el caso de que queramos una alta intensidad, un alto grado de reclutación de motores de alto umbral, un acercamiento total al fallo muscular, pues sí que nos interesaría, por mayor seguridad, máquinas o bien la ayuda de un compañero. Hasta aquí el vídeo de hoy. Coméntame si te ha gustado y seguiremos con más vídeos para iogenics si te parece bien y te gustan este tipo de vídeos. Un saludo y hasta la próxima.